En casa de la familia Palomares Mamá, ¿cómo es la división de quebrados? No entiendo. Es que no sabes, no sabes. Espera un momento, Anita. Estoy cocinando. Recojan sus cosas y pongan la mesa. Después de la comida te ayudo con tu tarea. ¿Dónde está mi comida? Papá. ¿Papá? Buenas noches. Ya estoy terminando la comida. Ya voy a servir. ¡Anna! ¡Estoy cansado! Vengo de trabajar. Y tú no me esperas con la comida lista. ¿Qué es, pues? Pero, por favor. ¡Tú te callas! ¡Anna y Pepe, a la cama ahorita mismo! Pero... ¡Que se acuesten, he dicho! ¡Carajo! Al día siguiente en el colegio, la profesora Lourdes está revisando la tarea. ¡Anita! ¿Qué es esto, Anita? ¿Por qué no has terminado la...? ¿Qué ha pasado, Anita? ¿Por qué estás llorando? A ver, Anita. Cuéntame. ¿Qué ha pasado? Profe, anoche, Pepito y yo hacíamos la tarea, mientras mamá preparaba la comida. Y mi papá llegó, gritando. Y le pegó a mi mamá. Mi papá nos mandó a Pepito y a mí acostarnos. Y no comimos. Y no comimos. Y no pudimos terminar la tarea. Anita, no te preocupes. Ahora en el recreo, te quedas conmigo y terminas la tarea. Voy a hablar con tu mamá y tu papá. Vamos a tratar de que todo esté mejor. Tranquila. Niños y niñas, ¿ustedes qué creen que hará la profesora Lourdes?